¿Qué es la neuromodulación sacra? La neuromodulación sacra consiste en implantar un electrodo de forma percutánea y que va dirigido hacia la raíz nerviosa sacra 3. Esta raíz nerviosa es la responsable de la sensibilidad y motricidad del intestino, de la vejiga y de los músculos del piso pélvico. Entonces, al realizar una estimulación eléctrica de amplitud, frecuencia e intensidad variables, se puede restablecer la función normal de estos tres órganos. La neuromodulación sacra está dirigida a pacientes que no han respondido a terapias de primera y segunda línea. Sobre todo, nos referimos a primera línea de tratamiento, algunos cambios higiénico-dietécticos, conductuales, terapia de rehabilitación. Segunda línea, pacientes que han sido sometidos a tratamiento farmacológico y que no responden en padecimientos como la vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria de urgencia o incontinencia fecal. Las ventajas de la neuromodulación sacra es que a través de un procedimiento mínimamente invasivo, esto quiere decir que no se requieren de grandes incisiones o grandes eventos quirúrgicos, se puede restablecer la función fisiológica, o sea, la función normal, del intestino, de la vejiga o de los músculos del piso pélvico. Y esto permite que el paciente se pueda reincorporar a su vida social o laboral normal. Los síntomas de urgencia, frecuencia, vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria de urgencia, así como incontinencia fecal, son mucho más prevalentes de lo que nos imaginamos. Sin embargo, no es tan notorio porque el paciente lo percibe como un proceso normal, parte del proceso normal de envejecimiento y no acude a pedir ayuda. Sin embargo, estos padecimientos impactan de una forma notable en la calidad de vida de los pacientes, ya que los pacientes dejan de tener una vida social por temor a tener algún incidente durante algún evento social.